Quiero enviar un saludo muy especial a la televisión TV San Marcos y a todos sus oyentes en toda la comunidad para desearles un feliz día, pero también especialmente a toda la zona occidental y a todo el mundo en general. Sin embargo, quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a todos los periodistas y en especial los de la zona occidental porque ellos realizan una excelente labor en beneficio de la población. Nos sentimos muy honrados y este gesto que estamos haciendo es lo mínimo que podíamos hacer de poderles invitar para que compartiéramos un momento en las instalaciones del 12 Batallón de Infantería y definitivamente nos sentimos muy orgullosos y honrados con su presencia. Debo decirles que esto que se llevó a cabo el día de hoy es una programación que nosotros lo teníamos de hace muchos días y que por razones de trabajo no la pudimos hacer el mero día, que es el 25 del Día del Periodista. Pero tratamos de hacerlo y la verdad es que la finalidad es mantenerlos unidos en un haz de voluntades para que ustedes vengan a compartir con nosotros y así nosotros compartir con ustedes, mantenernos unidos en estas series de actividades que nosotros realizamos y las cuales ustedes llevan a dar a conocer a este maravilloso pueblo de la región occidental. Gracias. 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 Gracias.